Hola, en gestión de personas, el módulo que di a los alumnos del Máster EMOB, lo que vimos básicamente es hacer fácil las cosas a las personas, que la gente se sienta a gusto y al final conseguir una cosa que creo que es la máxima que tiene que tener todo responsable de una sección, maximizar los beneficios y eso se consigue cuando la gente trabaja a gusto y cuando hay las sinergias entre unos y otros que son las adecuadas para conseguir los objetivos que nos marcamos. Os animo a que gestioneis las personas con el corazón. Gracias por ver el video.